Y parece que el Chelsea ha hecho una nueva oferta en estos últimos minutos al Barça, una oferta en la que incluye a Marcos Alonso más dinero y falta por ver la respuesta del Barça, por lo menos esta es la información que ha dado Fabrizio. No ha hablado nada de una cesión, que se había comentado esta mañana, que Aubameyang podría ir cedido al Chelsea, no ha comentado nada de una cesión, así que ha comentado que el Chelsea le habría pedido unos informes al Barça que en teoría hayan llegado a ellos para ver cómo está el jugador, porque en teoría no le ha confirmado el propio jugador que tiene una lesión en la mandíbula. Y el Chelsea le ha pedido esos informes al Barça para ver cómo está el jugador, para actuar o no por su fichaje. Y parece que al Chelsea no es que le dé igual, pero que van a seguir a por el fichaje sí o sí, me imagino que esos informes tampoco serán muy graves, porque es una lesión en la mandíbula, no es una lesión muscular, es una lesión lógicamente grave. Es una lesión importante, si no se, digamos, si no se cuida, si no se recupera bien, pues a lo mejor sí que puede llegar a afectar. Y de ahí pues esa información de la posible cesión para no correr riesgo, para no pagar dinero, para luego pues que el jugador no pueda jugar tantos partidos como el Chelsea tiene previsto. Pero yo creo que en esos informes que le habrá dado el Barça al Chelsea, imagino que no será tan tan grave como para que el Chelsea no pueda llegar a pagar pues una cantidad, una cantidad no vamos a decir, una cantidad. Pero bueno, lo he dicho, según Fabricio Romano, pues la nueva oferta del Chelsea, que yo creo que ya se había comentado antes, pero bueno, no sé si es que ahora ha subido un poco más el precio, o sea, un poco más lo que van a pagar en fijos, no lo sé. Pero la nueva oferta del Chelsea, según Fabricio, es la que os acabo de comentar, dinero más Marcos Alonso. El Barça ya se ha comentado que no quiera Marcos Alonso en la operación, que lo quiera aparte. Y bueno, veremos, veremos si el Barça, me imagino que lógicamente tendrá que dar una respuesta el Barça, me imagino, y veremos si finalmente pues Marcos Alonso entra en la operación. Pero lo que está claro es que pues Aguameyal va a salir, o parece muy poco probable que se acabe quedando, teniendo en cuenta que Memphis pues tiene toda la pinta que se va a quedar. Con lo cual pues habrá que ver, habrá que ver la respuesta que da el Barça, pero de momento esta es la información que ha dado Fabricio, la información más reciente que hay sobre el tema Bomeyán. Y lo he dicho, habrá que ver, habrá que ver si el Barça acepta o no esta propuesta, no ha dicho de cuánto es, o sea, no ha dicho si son 15 millones más Marcos Alonso, no ha dicho si son 20, solamente, solo ha dicho que es dinero más Marcos Alonso, y a ver, en mi opinión, lógicamente habrá que ver, habrá que ver lógicamente el dinero que está dispuesto a pagar el Chelsea en esa oferta, es decir, si son 15 más Marcos Alonso, yo sinceramente lo siento mucho, pero no aceptaría, yo, si no son 20 mínimo, yo sinceramente no aceptaría, o sea, muy mal, tiene que estar a Bomeyán físicamente para que el Chelsea no pueda ofrecer más de 15 millones, o sea, es un futbolista que por mucho, que mucha gente diga, no, es que es un jugador que ya tiene una edad, ya, y Lewandowski también, y Cristiano también, y Benzema y Modric, y estamos viendo, ¿no?, que en estos últimos años los jugadores se están cuidando mucho y están durando bastante más de lo que duraban los futbolistas antes, ¿no?, con lo cual, pues para mí esto de la edad, pues, hombre, lógicamente una cosa es que tenga 40, 45 años, ya, eso es otra cosa, pero Bomeyán creo que tiene, ¿cuántos?, 34, 33 para 34, con lo cual no está mal, o sea, y además por un precio que, voy a repetir, yo creo que 20 está bien, o sea, 20 está bien, y más por el rendimiento que dio la temporada pasada en el Barça, con lo cual yo creo que si son 20 más Marcos Alonso, sí, yo lo aceptaría, pero 15, a ver, no me parecería mal, porque teniendo en cuenta que vino gratis, pero, y además, ya no solo que vino gratis, que si no, que en teoría el Barça se ahorraría pagarle, pues la ficha que le tiene que pagar esta temporada, que creo que es muy alta, pues, no estaría mal, o sea, lógicamente no voy a poner pega si finalmente se va por 15 millones más Marcos Alonso, ya si son menos de 15 millones, ya, cuidado, o sea, ahí no me va a gustar tanto, pero bueno, para mí, mi opinión, lo más real, pues de alguna manera serían 20, a partir de 20 para arriba, pero bueno, si son 15 más Marcos Alonso, bueno, veremos, veremos qué acaba pasando, veremos si el Barça acaba aceptando o no esta oferta, y nada, lo voy dejando por aquí, dejarlo comentar otras opiniones, y nos vemos la próxima, adiós. Gracias.